1697 marca el inicio ahí anclada y con el derecho que otorga la antigüedad la iglesia de la santísima trinidad en plena zona cero en nueva york parece pedir permiso para estar en ese sitio la estructura gótica generosa en molduras con cavidades y ángulos contrasta con los rectilíneos de los luxury building circundantes la frontalidad ofrece un pequeño cementerio también contrastante con su entorno y con la vida ajetreada de unos metros más allá y acá gente que viene y va en un frenético agite con la prisa como valor supremo en un flujo constante la iglesia es un oasis casi detenido en el tiempo con árboles y césped e incluso un pajarito que se anima a atravesar el bullicio y posarse en una enramada son elementos que ofrecen un lugar de contrapunto con su entorno en tan sólo metros de diferencia parece que el tiempo se realenta en algunos lugares en tanto que las agujas del reloj corren como locas en otros ya desde la antigüedad se distinguía entre el tiempo objetivo y el tiempo subjetivo el tiempo objetivo es el que podríamos llamar el tiempo racional cronológico con una carga más cuantitativa y expresado y visibilizado en relojes calendarios etcétera el tiempo objetivo no cambia de un sujeto a otro en cambio el llamado tiempo subjetivo tiene que ver con la vivencia personal se pueden escuchar a veces expresiones como horas que no pasan nunca o se me pasó el tiempo volando o sea la objetividad del duro tiempo cronológico es relativa al sujeto que la percibe en realidad parece que los tiempos de las últimas décadas del siglo 20 y más aún las primeras del siglo 21 pasan cada vez más rápido porque hacia fines de la década del 60 y principios del 70 comienza el proceso de aceleración vertiginosa de la rotación del capital la misma consiste en que las empresas comienzan a vender más y más productos a las personas es decir por ejemplo que si hasta el 70 consumíamos dos camperas al año después cada persona tendría que consumir el doble o más pasa con este producto y con todos incluso con los intangibles o sea los servicios para eso las empresas tienen que producir más y luego obvio vender más en este sentido se multiplicó la publicidad para incentivar al consumo que pasó a ser consumo superfluo o sea consumismo esto ocasiona una sobrecarga sensorial al individuo a través del mencionado bombardeo publicitario que nos ocurre internamente a partir de este proceso surge una tensión interna del individuo con el flujo circundante capaz de dispararnos todo tipo de fobias o sea será un cambio cultural producto de la aceleración de los tiempos de rotación a partir de entonces corre muy rápido el tiempo subjetivo colectivo como se dijo hay una sobrecarga sensorial que provoca la publicidad agresiva con destellos de estímulos casi sin solución de continuidad redundando en flashes ininterrumpidos se destacan tiempos de volatilidad y transitoriedad de la moda al decir de harvey todo lo sólido se diluye en el aire además tenemos el concepto de la instantaneidad y la comida rápida todos y todas sumidos y sumidas en la cultura consumista vertiginosa que produce más descarte que satisfacción por el consumo vivimos en otras palabras en la sociedad del desperdicio se da también y a propósito la denominada obsolescencia incorporada del producto acrecentando el cortoplasismo es difícil planificar a largo plazo en un cambio esquizofrénico esto se manifiesta también en lo laboral donde es efímera nuestra estadía en ese sentido con contratos cada vez más temporarios en esta picadora de carne acelerada también se da una desaparición de los valores tradicionales e históricamente adquiridos los espacios del mundo se transforman en flashes sobre múltiples pantallas la música es un pastiche que mezcla lo tecnológicamente nuevo con destellos de melodías del pasado también hay efectos sobre la convivencia del ser humano con la novedad y la insatisfacción continua es en este contexto en donde buscamos varios elementos que nos rememoren un tiempo pasado que propicie un arraigo o ancla en medio del flujo constante del tiempo postmoderno por ejemplo los siguientes un tatuaje o una selfie son también en este sentido un intento de atrapar o congelar un momento que como un pez resbaloso se nos escurre de las manos y también de la vida en tiempos de la acelerada rotación del capital la conexión con lo místico también tiene la misma función este ajetreo efímero inicia y provoca una contrarrespuesta de explosión de sentimientos y tendencias opuestas en el sentido de buscar lo duradero en un mundo cambiante como si también el renacimiento religioso, lo carismático, los nacionalismos y los fundamentalismos para desacelerar nuestro tiempo subjetivo también recurrimos a colecciones de objetos y actividades de ocio como así también la adquisición de objetos de arte, esculturas, pinturas que a través de su contemplación y adquisición ofrecen un refugio de la aceleración del tiempo pero también un resguardo financiero ante la volatilidad del dinero o sea la inflación tampoco faltan quienes químicamente busquen frenar momentáneamente aunque sea el correr del tiempo subjetivo pero también como contrarrespuesta podemos agregarle algunos lugares donde como la iglesia de la Santísima Trinidad el tiempo cronológico transcurre más lento y cansino por ejemplo, aunque con sus movimientos intensos los sitios turísticos también tienen algo de esta cualidad en otras palabras, la contemplación y vivencia del paisaje nos abstrae momentáneamente del tiempo cronológico además de ruinas, cementerios, museos, como un refugio nuestra casa misma a veces se transforma en un museo en este frenesi consumista y efímero es en donde buscamos vacaciones en lugares que ofrezcan un tiempo detenido o residencia en barrios que desde su nombre ofrezcan una calma en medio del ajetreo con nombres como la paz del lago, la quietud de los pinos, etc. Spas, estadía en hoteles y cruceros ofrecidos por empresas no es otra cosa que la comercialización de tiempo y espacio detenidos Es así que los castillos medievales europeos se transformaron en hoteles para estadía donde se rememoran otros tiempos la tradición y aquellos lugares conexos implica una especie de búnker de resguardo del tiempo volátil que también caen en la mercantilización o sea en un flujo consumista Ingresar en la antigua cantina Husongs en México es adentrarse a un mundo que nos conecta con la tradición los mitos y referentes de identidad de la vasta cultura mexicana una left compuesto por cantantes, humoristas y artistas en general que hacen que detengamos en su estadía el tiempo subjetivo abstrayéndonos de la vorágine circundante ¿Cuánto de lo que contamos te pasa también a ti? ¿Cómo buscas desacelerar tu tiempo subjetivo? ¿A qué lugares recurres para eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!